¡Hey! ¡Bienvenido! Gracias, mi amor, muchas gracias. ¡Hola, Pochi! ¡Hola, chicos! ¡Dios mío! ¡Pero qué buena está esa salsa! ¡Ay, se ve energía, caramba! ¡Con coco! Es la única manera. Mira, 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 nosotras amamos el nuevo Frente de Orquesta, ¿qué te parece? Y me soplaron que el productor original de esa canción está aquí. Bueno, por aquí está Ramón Rodríguez. Ramón. ¡Ay, don Ramón! El compositor del conjunto claro. El compositor, el productor. El compositor, don Ramón. Un éxito como salsa con coco. Esto... ¿se puede seguir así? Sí, sí, claro. Esto fue el señor Pochi, familia, el que hizo estas cosas. Me ayudó a hacer el tema, a desarrollarlo, porque no es fácil hacer los temas como lo quiere él. ¡Ya! Pero lograron una monta alma. Gracias a Dios te logramos, ¿no? Y vamos a lograrlo, vamos a seguir logrando. ¡Muy bien! Muy bien. Bueno, y precisamente así se llama el espectáculo, Pochi, ¿verdad? Sí. Amable, que es una persona que tiene muchas ocurrencias, se le ocurrió... Se le ocurrió juntar a Rey Reyes, uno de los grandes soneros de República Dominicana, y José Bello, otro gran sonero dominicano. Y me llamó y me dijo, Pochi, yo quiero que tú estés en un evento que quiero hacer que se llama Salsa con Coco. Para mí es un honor, más que cantar con esos dos grandes salseros dominicanos. Y de verdad que la expectativa, la gente, se ha manifestado mucho más de lo que yo pensaba. Y le digo con sinceridad, es un evento especial porque en la noche de mañana, que es mañana, mañana, viernes, va a subir a cantar Salsa con Coco, junto con Henry, Alex Mato, va a tocar piano, Manuel Piano de Chiquito Timbap, va a estar Chiquito tocando Timbap. Cuatro, es una cortanía. Este es un evento especial de amigos, Salseros dominicanos. ¿Fentival de salsa? Sí, 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 yo sé. ¿Mañana es Jardín Arroz o Café, a qué hora? Mañana, acá lo empieza a hacer. A partir de la 10. Jardín Arroz o a partir de la 10. A partir de la 10. Jardín Arroz o el Giro de Puerto Rico. ¡Y hay en Giro de Puerto Rico! No, 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 claro, aquí, en la ciudad de Santo Domingo el que quiera bailar. En vez de pasadía bailibles pasanoche bailar. Y aparte de eso, va a ser salsa con coco, pero también van a sonar los merengues, los únicos merengues en el mundo que saben a coco. Otros saben a agua, otros saben a piña, este sabe a coco. Eso, pues ya los merengues. No se pierda mañana este espectáculo en Hard Rock Café, aquí en la ciudad de Santo Domingo.